La verdad que en estos momentos es un curso que me gusta, me llama mucho la atención y la profesora es una genia porque nos da toda la ayuda que nosotros necesitamos. En estos momentos estoy haciendo el corte de un chaleco, ya he hecho otra, me ayudó a hacer una campera, tengo una gorda pequeña, así que me entusiasma hacerle pantalones, camperas, todas esas cosas y he estado haciendo todo eso, una campera le hice, le hice un pantalón y me ha ayudado muchísimo económicamente también porque nos sale mucho más barato y la verdad que acá en Montecomán es mucho así, estos cursos nos ayudan un montón, hay veces que tenemos que ir al centro y por todo lo que es colectivo, pasaje, los viajes, todo eso, la distancia se nos complica bastante pero en estos momentos no, nos ayuda muchísimo, muchísimo lo que la municipalidad está haciendo y los cursos estos son muy buenos. Yo tenía un conocimiento pequeño, lo que es de mirar un video, sea en YouTube, cosas así y vine porque me faltaba lo que era aprender a hacer el molde, eso es lo que me faltaba entonces no hace falta saber coser porque ella nos explica desde la base nos da todo el tiempo, todos los viernes, nos da una clase extensiva de todo lo que podemos ir aprendiendo y nos va explicando paso a paso cómo se hacen las cosas. Hay veces que hemos utilizado telas de desarmar una campera grande para hacer una campera más chica o hacer recortes de telas e ir haciendo una prenda más grande, cualquier prenda se puede utilizar.